Lo que se requiere acá es que la autoridad y para eso a través de la Cámara de Diputados es solicitado, se envíe un oficio a la subsecretaria de redes asistenciales solicitando que se informe cuáles van a ser los planes y programas alternativos que se van a tener para reforzar lo que es la atención de urgencia y por supuesto también la atención de salud primaria en las distintas localidades y comunas de lo que es la región de Los Ríos para de alguna forma enfrentar y prevenir todo lo que sea necesario y conveniente en torno a las patologías que usualmente aparecen en épocas otoñales e invernales.